bueno mi gente estoy probando con este 4 que tengo aquí invisible o mandarle un saludo a al maestro luis maestra talla de europa que escribió esta bella letra que se llama perico siete colores esto para mi gente de paris para todo venezolano del mundo de aquí es panamá espero que le guste arranca vale con el 4 perico siete colores con tu pico de rubí tu plumas multicolores vuela libre sobre mí con tu canto melodioso alegras nuestro hogar y tus alas poderosas nos enseñan a volar y las ramas del gran árbol allí se encuentra tu hogar y con tu brillo deslumbra a quien te quiera mirar el perico siete colores es un tesoro de la vida y aunque sea solo un ave nos enseña la partida perico siete colores es un ave tropical de colores tan brillantes que alegra cualquier lugar bueno mi gente gracias